Allá vamos ¿Por qué se oye tanto? Y voy a probar los personajes que hay ¿Vale? Son personajes que rompen un poco el juego Para empezar existe ya, este es el que te dan al pasarte el 100% Min Ninja Vale, esto sigue oyéndose muy jodidamente fuerte ¿Qué hace el Super Min Ninja? Pues es un poco difícil de usar, pero bueno, aquí en este mapa no se va a ver ¿Qué es lo que hace el Super Min Ninja? Pues tiene la habilidad, aparte de que va corriendo siempre Aunque yo no pulse el botón de correr, ¿vale? Nunca puede dejar de correr Tiene esta pequeña habilidad que rompe un poco el juego Es muy difícil de usar, también es verdad ¿Veis? Muero ¡Muero! Vale, ahora ¡Madre que lo parió! ¿Habéis visto? ¡Desaparece! ¡Oh! ¡Oh! ¡Skills! ¡Ah! La verdad Es que Al principio Me pude haber tirado intentando eso 20 veces Y no me saldría Al principio he dejado jugar a este juego Pero cada vez lo vas pillando un poco más Este mapa no vale para nada, no vale para probar Bueno, en el mundo 1 era un poco mierder este Así que vamos a probarlo en el mundo 2 que hay más cosas Como por ejemplo esto ¡Oh, yeah! A la primera Ya no, ¿veis? Ya me he motivado yo ¡Oh, fuck! Hay que ir más rápido, espero como por aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es que... Me ha salido de coña Tengo que... Tengo que admitirlo Eso me ha salido de puta coña ¡Oh, por Dios! ¡Y no me ha costado casi nada! ¡Casi no he muerto! ¡Ni una sola vez! ¿Veis? ¡Solo un bichito! ¡Este era así de fácil! ¡Uh! ¡Vale, aquí sí! ¡Oh! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Uy! Creo que no lo puedo hacer muchas veces seguidas Si no sería como... ¡Au! ¿O sí? No Pero si pulso muchas veces esto... No, no sale así Hay que sincronizarlo bien ¡Bien! Así de bien Muy bien ¿Nos la jugamos a desaparecer una vez más? ¡Uh! Y solo he muerto dos veces Dos Lo juro, dos ¿Tengo que esperar? ¿En serio? Odio esperar ¡Ah! ¡Ah! Podría haber ido por arriba ¡Oh! Pero así uso mis skills de ninja ¡No! ¡No quiero esperar otra vez! ¡Uy! Vale, vamos a ir por arriba esta vez Bueno, puedo llegar por arriba, ¿verdad? ¡O puedo si soy un ninja! ¡Ah, sí que llego! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Casi skills! ¡Casi, casi! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Oh! 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 Y como siempre, yo no he muerto casi! A ver, esta vez bastante poco, comparado con todo los demás No, aquí no se puede usar nada Pasemos al siguiente Aquí tampoco Vale, aquí os voy a enseñar Quien de verdad rompe el juego Mirad este tío Steve Steve, de Minecraft No solo eso, es que además puedo construir Oh, Steve Vamos a continuar contigo, Steve Steve si que rompe el juego Oh, fuck Solo que Solo que Steve no flota Pero me da igual porque puedo hacer esto Mira, mira Dios, es tan OP ¿Puedo romper esto? Ah, pero está Oh Vamos a variar Entre Steve y Ninja Guy ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Con el Ninja sí, hombre ¿Veis aquí? Vamos a romper otra vez el juego Récord mundial Récord mundial ¿Cuánto han sido? Dos segundos con siete Eso no hace nadie Pues yo me voy por aquí Paso de vuestra cara, tíos Me encanta Oh, 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 oh No, por aquí Oh, paso de todo Vale, hasta ahí Vamos a ver Puedo romperlo hasta ahí He saltado por arriba mucho bien Maldito láser ¿Puedo romper el láser? Oh, oh ¿Puedo hacer eso? Es que está tan roto Por ejemplo Oh, no me molestes No me molestes No me molestes No me molestes Uy Ah, no Esto está por el otro lado Bueno, no pasa nada No me molestes Gracias 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 Oh, oh Skills Ahora vengo por aquí No me gusta que aquí me molestaras Muy bien ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? Oh Skills Oh, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Qué roto que está Por Dios ¿Qué es esto? ¿Llaves? Por favor Eso es para pringados Yo soy Dios Hmm Seguro que aquí podemos romper algo No, no, no No, no más de lo que podría ¿Veis? Ahí necesitaría un ventilador, ¿verdad? Pues no Yo no Soy Dios Plop Y ya está Yo soy mucho mejor que Super Meat Boy Era el mundo 4 Ah, no, era el mundo 2 Vamos al mundo 5 En el modo oscuro Y lo vamos a romper todo con ese tío ¿Dónde estás? Ah, eso me lo he pasado Vamos allá No me molestes No, pues qué hago por aquí, hombre Los pringados van por ahí Yo voy por aquí arriba Vale, ya te veo Y ya te veo Y vamos No Vamos a hacer una escalera Porque soy el rey del Minecraft Porque soy el rey del Minecraft Y ya está Muy bien Por ahí me vas a dejar Si hago Vale Y ya está Es que Soy el rey Pues yo voy por aquí No sigo las normas Soy un rebelde Fuck 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 No, 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 no Has muerto ¿Cómo puedes morir? Si eres dios Si puedes prácticamente volar Mira, mira Ay, 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 ay Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no lo haces al modo dios? Y ya está Modo dios activado Muy bien Va Modo dios Siempre funciona Muy bien Por aquí Será para allá Supongo yo Pero No me hace falta Llegar hasta arriba ¿Me vas a empujar? Maldito seas ¿Cómo te atreves A empujar a tu dios? Vale, vale, vale Vamos a ir por donde los dioses Es que se me olvida Cuando tú juegas con este Tienes que pensar ¿Por dónde iría la gente normal? Y cuando lo sepas Tienes que decir Vale, ¿y yo por dónde voy? Uy, ¿qué cojones? What the fuck ¿Qué acaba de pasar? He hecho un milagro extraño Ya está ¿Veis? Yo quiero ir allí Pues cojo y voy Y nadie me va a decir Pulsa botones Oh fuck Muy bien Estás ahí Te estoy viendo Y te voy a salvar Venga Te apusa File Ya está Sin jugarnos el cuello Oh, oh Si estás aquí Muy cerca de mí Para que lo hagamos rápido ¿Cuánto es el récord mundial? Pues yo lo hago en Cuatro segundos Ya está ¿Qué ha pasado? Y esto se raya Y ya está Hombre Parece que el juego No ha podido soportar Toda mi divinidad Pero bueno Volveremos Con Mister Dios No sé si irá por aquí ¿Veis? Ahí estaría Y me estaría jugando el cuello Si no pudiera hacer esto ¿Eh? ¿Y ya está? ¿Y ya estoy bien otra vez? Uy, cuántos gusanos No quiero verlos Yo subo por aquí Oh, si a lo mejor Este era el camino Bueno El camino de los dioses No Fuck Vale, pues vamos por arriba Muy bien Vamos allá Yo no Vale He quitado eso Ahora sí Ahí estamos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no puedes herir a nadie Con tus mierdas Eh... Esto... Oh, oh Muy bien Necesitaríamos llave Pero... ¿Quién le va a pedir permiso a Dios? Muy bien Vamos a ver Ese salto No sé si soy capaz de hacerlo Así que me voy a ir por aquí abajo Y ya está ¡Oh, oh! Eso lo he hecho apuesta Eso porque quería ver un poco el paisaje Ver mi ciudad derruida Eh... Le he derruido yo por... Es mi cólera De Dios Soy Dios Puedo hacer lo que quiera No tengo que pedirle permiso a nadie Quiero destruir una ciudad Cogí y la destruyo Y ya está Vamos para arriba Vamos para arriba Para arriba Vale Esta vez vamos a usar Esto de los mortales Pero... Enseguida volvemos a nuestro rollo Muy bien Pensemos ¿Por dónde? ¿Por aquí? Pues por aquí ¡Hop! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Vale Volvemos a las plataformas mortales ¡Oh, no! Enemigos de Dios ¡Eh! ¡Eh! Aléjate de tu Dios Aléjate de tu Dios Por favor ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Eso va a matar a Dios! Vale Vamos a esquivarlo No, pero esquívalo, cabrón ¿Qué cojones? Estoy rompiendo mi sitio de spawn What the hell? No 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 se puede esquivar así como así ¡Ah, sí, sí! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Gusano de mierda! Vale, vale Antes del gusano Vamos a hacerlo Antes del gusano ¡Casi! Hay que hacer cuatro Cuatro, 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 cuatro Cuatro, cuatro, cuatro ¡Uh! ¡Uh! Vale Ya está A ver a dónde vas ahora Eso Estáculos para el gusano Muy bien ¿A dónde va esta cueva? Ahora sí que parece Minecraft Cavando por el suelo Oh, vuelves para atrás, eh Y esto se ha vuelto a romper Por mi divinidad Muy bien El juego crasheado Por la divinidad de Dios Al menos yo se lo supongo Y ya está Pero continuamos con esto Bien Bien ¡Oh! Yo paso por aquí Y ya está Y ya está ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Muy bien ¿Por dónde vamos a ir? What the Hola Soy el rey de los Misiles ¿Qué hago contigo? Muy bien Vamos a Vamos a ir andando Poco a poco ¡Bum! Perfecto Así actúa Dios ¡What the ¿Qué haces? ¿Pero qué cojones haces, Dios? ¿The fuck? Eso no ha tenido gracia, Dios ¡Hostia puta! ¡Oh! 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 Ahí hay otro Esos misiles Me dan miedo Vale Y eso me va a romper Así que tenemos que subir más ¿Pero por qué? Ah, que puedo tirar para allá No Bien Ahora sí Minecraft Power Ahí vamos ¡Mira, Willy! ¡Mira! ¡Oh! 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 What the fuck! ¿Dónde está? Ah, vale Ya está mi novio bien Parecería muy complicado Para un pobre creyente normal Pero yo soy Dios O sea, yo entro aquí Y hago ¡Hep! 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 ¿Qué cojones es eso? ¿En serio? Sube Pero yo no necesito eso, hombre Puedes subir lo que quieras Que yo esté a salvo Y se ha vuelto a rayar el juego ¡Hep!